Por otra parte, conversamos con Eduardo Oswald, presidente del Centro Yerbatero Paraguayo, quien destacó el trabajo que vienen realizando y el avance que obtuvo el sector a través de los años. Con un congreso y mediante el esfuerzo de cada uno, creo que esto es algo que lo hicimos en conjunto, un equipo bien formado y con un equipo bien formado y si tenemos un apoyo como lo tuvimos hasta ahora, se cumple el sueño de cada uno que organiza lo importante para mostrar al mundo que Paraguay es simple y en Paraguay puede. El desafío lo he tomado hace cinco años o más en el último congreso, en el décimo congreso sudamericano de Yerbatero Paraguay, en el Brasil, en el Chile. Y bueno, llegó el momento en que nosotros también nos mostramos al mundo y de que con todos los avances tecnológicos y el trabajo que hoy en día están haciendo las empresas a nivel nacional, a nivel internacional, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de las industrias privadas y que son socias del Centro de Yerbatero, pudimos iniciar esto y con los empresarios y principalmente aquellos que están en el comercio diario, en lo que es maquinaria, en lo que son vehículos, camiones, que se utilizan también para transportar el pecho. Acá se reúnen en estos eventos sudamericanos los países del Mercosur, que producimos Yerbatero Paraguay, de Argentina, Brasil y Paraguay, y le vendemos el producto a Uruguay, también está participando, pero ellos son los mayores consumidores de Yerbatero, pero no cultivan Yerbatero. Entonces, es importante tener un aliado como lo es Uruguay para que participe en estos eventos. Y también agradecer la naturaleza que Dios nos dio en el nuevo día, el apoyo de la cooperativa Colonia Unida, principalmente, que es importante, que nos cedió el premio para que podamos realizar dicho evento. Ahora vamos a estar participando en el 9 de octubre, nuevamente, en la Feria Aruba Alemania, con el apoyo de la Universidad de Comercio, de Radex, tenemos un proyecto. Hay una contrapartida del Centro de Yerbatero para seguir trabajando en esa Feria Aruba, que ya varias veces tuvimos, y fortalecer los vínculos con las personas interesadas en el consumo de las lloramas de distintas facetas. y trabajar de cerca con la gente del gobierno para que nos ayude a salir con nuestros productos a los países que no llegamos todavía y a los países que están comprando, fortalecer los vínculos y el apoyo principalmente de Cancillería, Ministerio de Industria. y lo estamos trabajando lentamente. Tenemos hoy acá empresas de otros países, empresas principalmente de la Argentina, que están apoyando el CEO. como también gente del Brasil, o sea, es como, vuelvo a repetir, la fiesta de la integración, la fiesta de la familia de Yerbatero. Y eso es importante, tenemos que comentar, no cada cuatro años, sino que lo tenemos que hacer generalmente.